No me abandones mujer, ahora que te estoy queriendo Las palabras que me diste, me van a costar la vida ¿Cómo quieres que te olvide si tú eres mi consentida? Aunque les pese, soy el dueño de tu amor Valor me sobra, pa' luchar por tus amores Valor me sobra, pa' tenerte entre mis brazos Nada me importa la vida, si me matan a balazo Aunque les pese, soy el dueño de tu amor Valor me sobra, pa' luchar por tus amores Valor me sobra, pa' tenerte entre mis brazos Nada me importa la vida, si me matan a balazo Aunque les pese, soy el dueño de tu amor ¿Con qué cara te acercas a mí? Si me tienes herido del alma Si en un tiempo traté de aguantarme Hoy no puedo, me faltan a tu alma Nunca quiero contigo topar Porque puedo perder la razón ¿Cómo quieres tenerme contento? Si sangrando traigo, si sangrando traigo el corazón Mejor vete muy lejos, muy lejos Donde pueda tu nombre borrar Te perdono con tal de no verte Y allá Dios te sabrá perdonar ¿Con qué cara te acercas a mí? Si me tienes herido del alma Si me tienes herido del alma ¿Cómo quieres tenerme contento? ¿Cómo quieres tenerme contento? Si sangrando traigo el corazón Mejor vete muy lejos, muy lejos Mejor vete muy lejos, muy lejos En la punta de un roble muy alto Escuché que cantaba un gilguero Al oírlo sentí que en su canto Me decía cuál sería mi remedio Si unos brazos me están despreciando Otros van a traerme el consuelo Puede ser que saciando el camino Pero yo no he podido olvidarla Es difícil sacar de un cariño Que se traigan adentro del alma Hay quien dijo que el tiempo es amigo Pero yo no he podido olvidarla Por lo pronto me sigo sufriendo Sin tener un refugio con nadie Si este llanto me está consumiendo Salve Dios y ella fuera culpable Cada vez que atravieso su calle ¡Hasta la harina! De la casa de adobe y de peta Donde a veces me dio por cantarle Donde me hizo un montón de promesas Yo de nuevo y no quiero escucharme Y eso viene a aumentar mi tristeza Por lo pronto me sigo sufriendo Sin tener un repugio con nadie Si este llanto me está consumiendo Sabe Dios que ella fuera culpable Un domingo cantarles yo quiero Un domingo cantarles señores Me encontré un hermoso lucero Que brindó su ojito muy encantador Yo le dije que donde vivía Pa' cuidarla y seguirle los pasos Me contesta me llamo María Si tú eres soltero aquí están mis brazos Niña linda Niña encantadora Lindo encanto Tú eres mi ilusión Si tu mano me das por ahora Te llevo en mi mente y en mi corazón Florecita que estás en el mundo Florecita que estás en el mundo Yo te adoro con tu amor Yo te adoro con amor profundo Yo te adoro con amor profundo Si tú a mí me quieres yo te doy de amor Niña linda Niña linda Niña linda Niña encantadora Lindo encanto Tú eres mi ilusión Si tu mano me das por ahora Te llevo en mi mente y en mi corazón Te llevo en mi mente y en mi corazón Sentiste muy dentro de mi alma Sentiste muy dentro de mi alma No sé cómo te pueda sacar Con los besos que tú a mí me dabas Tú pudiste mi amor enredar Me confié en tus mentiras traidoras Y por eso mi amor te entregué Por tus besos mi amor por ti llora Reconozco que me equivoqué Si el destino te trata algo mal Tú solita vendrás a buscar El cariño que una vez me di Pero ya no lo vas a encontrar Le quitaste lo bueno a mi vida A mi amor lo mató tu traición Solamente dejaste mi herida En el fondo de mi corazón Si el destino te trata algo mal Tú solita vendrás a buscar El cariño que una vez me di Pero ya no lo vas a encontrar Pero ya no lo vas a encontrar Una copa sirva a cantar Dinero Pa' entonarme y contar una historia La vileza que causa el dinero En los hombres que tienen de sobra En los años de mil ochocientos Casi a fines del siglo pasado De gañanes servían mis abuelos En la hacienda de un rico hacendado Siendo joven bonita mi madre Con engaños la burlo el malvado Y después que yo vine a este mundo Ni su nombre me dio el desalmado Cuando supo mi abuelo el agravio A ese rico se fue a reclamarle Y el ingrato en vez de escucharlo Barriatazos lo echó pa' la calle Fríos y hambre Porque yo no podré perdonarlo Aunque lleve mi cuerpo su sangre Ya te rogué Ya te rogué Ya te lloré Ya que más quieres Solo que quieras Solo que quieras Que yo me muera Por tus despedes Nada más eso Te faltaría Que me pidieras Si ya arruinaste Y te acabaste Y te acabaste Mi pobre vida No sé ni cómo Te me metiste Sin darme cuenta Va a ser difícil Poder sacarte Del pensamiento Yo que pensaba Yo que pensaba Que tus palabras Eran sinceras Me he convencido Que en este mundo Todo es mentira ¿Y ya para qué Quiero ese amor? Si solo fue Siempre dolor Voy a tratar De olvidarlo Por otros labios Cambiarlo Para calmar Mi dolor Y ya para qué Quiero ese amor Si solo fue Siempre dolor Voy a tratar De olvidarlo Por otros labios Cambiarlo Para calmar Mi dolor Por otros labios No No Est finalement Va a tratar Y ya para Sig Una noche serena y oscura, cuando en silencio juramos los dos. Cuando en silencio me diste tu mano, de testigo pusimos a Dios, las estrellas, el sol y la luna. Son testigos que fuiste mi amada, hoy que vengo y te encuentro casada. Ay, qué suerte infeliz me tocó. Soy casada y amarte no puedo. Porque así lo dispuso la ley. Quiero serle constante a mi esposo. Y en silencio por ti lloraré. Cuando estés en los brazos de otro hombre. Y te creas la más consentida. Espero en Dios que te mate en dormida. Por infame y traidora mi amor. El trabajo es que me empiezas a querer. Que de allí pa'l real nos vamos entendiendo. Ya verás que no me puedes olvidar. Cuando yo te dé amor del mero bueno. El trabajo es que me beses una vez. Que de allí pa'l real te picas a besarme. No más deja que te lloraré. No más deja que te llegue al corazón. Ya después verás de lo que vas a darme. No más deja que te lloraré. No más deja que te lloraré. Cuando sepas ya de verás lo que soy. Me sabrás amar. Si no pues yo te enseño. Me despido pero tengo que volver. Porque yo soy fiel. Mañana aquí nos vemos. Ahora sabes de cariño más que ayer. Ya verás después. Ya sabes lo que hacemos. No más deja que te lloraré. No más deja que te lloraré. No más deja que te lloraré. Una copa sirva a cantinero. Para entronarme y contar una historia. La vileza que causa el dinero. En los hombres que tienen de sobra. En los años de mil ochocientos. Casi a fines del siglo pasado. De gañanes servían mis abuelos. En la hacienda de un rico hacendado. Siendo joven bonita mi madre. Con engaños la burla el malvado. Y después que yo vine a este mundo. Y su nombre me dio el desalmado. Cuando supo mi abuelo el agravio. A ese rico se fue a reclamarle. Y el ingrato en vez de escucharlo. Barre a tajos lo echó pa' la calle. Dios y hambre es pase yo en la infancia. Mientras él en riqueza se anaba. Él viviendo en una opulencia. Pero a mí ni migajas me da. Dios eterno de su alma se afiade. Y lo malo perdone a mi padre. Porque yo no podré perdonarlo. Aunque lleve en mi cuerpo su sangre. Un día de nubes color de rosa. Un día dorada salía vacía. Tu pelo suelto como de diosa. Un paraíso me hacía soñar. Marchamos juntos sin decir nada. Hasta un naranjo lleno de azahar. Y ahí me dijo con la mirada. Que entre mis brazos quería soñar. Sobre las flores de su adiós. Hablamos mucho de nuestro amor. Y poco a poco se me durmió. Pero mi amada. Entre mis brazos. Ya desde el sueño. Ya desde el sueño. No despertó. Música Y al darme cuenta de mi desdicha. Música En tu boquita fría y marchita. Le di mil besos como un adiós. Música Y desde entonces las nubes rosas. Y los naranjos llenos de azahar. Vuelve en la vida tarde angustiosa. Música Y ese recuerdo me enseñará. Música Si yo fuera Melita. Música Yo te enseñaría a marchar. Haciéndote a mi manera. Música Si yo fuera capitán. Música Con mi caballo al azahar. Yo te llevaría a pasear. Por esa verde arboleda. Música Si yo fuera coronel. Música A las seis en el cuartel. Habías de escuchar la diana. Música Que caray y que caray. General de división. Fue de todo el batallón. El toque de marihuana. Música Como no soy capitán. Mucho menos coronel. Soy un pobre jornalero. Música Y estos versos te dirán. En un cacho de papel. Lo mucho que yo te quiero. Música Si yo fuera capitán. Música Con mi caballo al azahar. Al frente de mi cuadrilla. Música Que caray y que caray. Música Yo te llevaría a pasear. Y me habías de ser nombrar. Compadre de Pancho Villa. Música 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 Voy a llorar. Aunque sé que no hay derecho. Música Y toda la culpa la tiene esa mujer. Música Esta pasión. Que no cabe ya en mi pecho. Música Pero ni modo me tocó la de perder. Música Me juró que me adoraba. Música Pero que ingrata mujer. Música Que con otro me engañaba. Día con día me traicionaba. Yo confiando en su peor. Música 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 No sé qué hacer. Yo no sé lo que me pasa. Música Sin tu cariño y sin tu amor no puede ser. Música Voy a tomar. Voy a echarme a la desgracia. Y toda la culpa la tiene esa mujer. Música Me juró que me adoraba. Música Pero que ingrata mujer. Música Que con otro me engañaba. Día con día me traicionaba. Yo confiando en su querer. Música 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 Voy a llorar. Aunque sé que no hay derecho. Música Y toda la culpa la tiene esa mujer. Música Esta pasión que no cabe ya en mi pecho. Música Pero ni modo me tocó la de perder. Música Me juró. Me juró que me adoraba. Música Pero que ingrata mujer. Música Que con otro me engañaba. Día con día me traicionaba. Yo confiando en su querer. Música 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 Por ahí cuentan Por ahí cuentan que una joven Andando desesperada. Música Seじゃない. Música 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 Con un puñal en sus manos, poniendo en su corazón Le pedí al rey de los cielos que le diera su perdón Cuando estaba agonizando, lloraban todas las aves Por la ilusión de un cariño, manchó el honor de sus padres Cuentan que en su sepultura, nació la flor del pecado Hoy se arrepienten sus padres, por no haberla perdonado Ando borracho de celos y solos Porque ayer parte a mi chaca la vi enojada Quien es ese amigo que ayer te tenía abrazada Pero ay, qué cara, qué retraidora mujer Tú tienes la culpa que yo de borracho vivo Tú tienes la culpa que yo de borracho muera Sirvame otra copa, señorita cantinera Pero ay, qué cara, que me quiero emborrachar A mí qué me importa que en tu casa no me quieras A mí qué me importa que nadie me pueda ver Sirvame otra copa, señorita cantinera Que quiero olvidar La pasión de esa mujer Ojos negros que han venido A despertarme A despertarme A despertarme con aroma Toma de las flores Cada vez que vengo a verte Porque te escondes Ojos negros no se entristezcan Tarde por tarde yo los vengo a ver Tú me darás Tú me darás de tu huerto Una rosita Ay, qué parezca Ay, qué parezca Ay, qué parezca blanca flor de amapolita Cada vez que vengo a ver Cada vez que vengo a verte Cada vez que vengo a verte Tira yo solita Ojos negros no se entristezcan Tarde por tarde yo los vengo a ver Tú me darás de tu huerto Usted me darás de tu huerto Ya, qué parezca blanca flor de amapolita Ai, qué parezca blanca flor de amapolita Cada vez que vengo a verte Y a Dios los limpan Ojitos negros no se entristezcan Tarde por tarde yo los vengo a ver Tarde por tarde yo los vengo a ver Un copilote que anda volando No se que diablos anda buscando Y a las palomas que algo aloparon Y hasta sus ruidos abandonaron Quiere llevarte mi palomita Es la güeyita que está en su adoro Y es que me gusta porque es bonita Mi palomita, paloma Dios Y aislote lo que no te alborote Esa paloma tiene su nido Y aunque te escondas entre los montes Todas las noches duermes conmigo Muchas palomas ya se han perdido Solo las plumas se han encontrado Triste y solo se ven los nidos Y el copilote que anda volando Y el copilote no te alborote Esa paloma tiene su nido Y aunque te escondas entre los montes Todas las noches duermes conmigo Y el copilote que anda volando Y un campesino en San Luis Con un par de bueyes flacos El árado echó pedazos ¡Qué suerte tan infeliz! De bracer o desterrado Tal vez pueda ser feliz Lamento dejar la tierra Que mis padres me dejaron Ya no tengo ni maíz Este pedazo de tierra Que llevo en el corazón Mis padres y mis hermanos Por él perdieron la vida En nuestra revolución Padre santo de los cielos Yo imploro tu protección A ti encargo mi cabaña Con todo y mis chilpayates Mándanos tu bendición Yo no me voy Yo no me voy por cobarde Tampoco por holgazas Los vecinos me conocen Yo he trabajado en la tierra Siempre he sido hombre por mar No llores prieta del alma Tempté nuestro por venir Mi destierro es voluntario Yo te aseguro que vuelvo No quiero verte sufrir Yo ya no quiero estorbarte Mejor me voy a alejar Mejor me voy a alejar Aunque no puedo olvidarte Y ni dejarte de amar Yo sé que ya no eres mía Pero qué le voy a hacer Sé que por tu amor un día Me voy a echar a perder Por así con provecho he llorado Porque siempre la sigo queriendo Cuando sienta su amor destrozado De su error se estará arrepintiendo Todos tus besos los tengo Dentro de mi corazón Y con ellos lo mantengo Hoy que llegó tu traición Son los recuerdos que daron Son los que me hacen llorar Y tus caricias volaron Y no las puedo encontrar Ahora sí con provecho he llorado Porque siempre la sigo queriendo Cuando sienta su amor destrozado De su error se estará arrepintiendo Y no las puedo encontrar A la sombra de aquel árbol Me fui a recostar un día Pensando, pensando El por qué no me querías A la sombra de aquel árbol Me fui a recostar un rato Pensando, pensando, pensando El por qué no me haces caso A la sombra de aquel árbol A la sombra de aquel árbol A la sombra de aquel árbol El por qué no me haces caso El por qué no me haces caso A la sombra de aquel árbol Que si Dios me concediera Que si Dios me concediera quedar sepultado El día que yo me muriera A la sombra de aquel árbol A la sombra de aquel árbol A la sombra de aquel árbol Salí de mi tierra, me fui a vacilar Pues desde el chamaco me gustó viajar Mucho me he paseado por tierra y por mar Les hablo y les canto de cualquier lugar Le dije chatita de mi corazón Pues ahora nos vamos de esta población Prepara las chivas sin más dilación Que ya mero es hora que silbe el camión Y háganse pa' acá y háganse pa' allá Que dentro del carro se acomodarán Se suben acá y se bajan allá Este camioncito corriendo se va Me subí al carrito muy bien estanteado Porque ni un asiento había desocupado Y quiera y no quiera tuve que ir parado Pero no derecho sino corobado Subió una señora con un chamaquito Que con sus chillidos caía re gordito Lo siente en la espalda muy bien recargado Y a pocos momentos ya iba bien mojado Y háganse pa' acá y háganse pa' allá Que dentro del carro se acomodarán Se suben acá y se bajan allá Este camioncito corriendo se va Te dije al chofer con mucha atención Pues llévene pronto de esta población Pero yo le encargo mucha precaución Porque ya no aguanto de tanto apretón Me dijo una vieja con cara de gallo Levante las patas que me pisan callo Viejo majadero ponga más cuidado Fíjese como anda parece caballo Y háganse pa' acá y háganse pa' allá Que dentro del carro se acomodarán Se suben acá y se bajan allá Este camioncito corriendo se va Ya no prefiero vivir más contigo Ya no hay cariño, ya no hay voluntad Y si no quieres que seamos amigos A mí no me importa perder tu amistad Estás viviendo en la falsa creencia Y ni tampoco estés tú pensando Que al separarnos me fue de tu ausencia Si nuevos amores me están esperando No te prometo ninguna riqueza Soy hombre pobre, tú bien lo supiste Con sentimiento te di mi palabra Para que lo niegas si así me quisiste En libertad ha quedado tu vida Para que puedas amar a quien quieras En el camino de la pervertida A mí no me importa que tú no me quieras No te prometo ninguna riqueza Soy hombre pobre, tú bien lo supiste Soy hombre pobre, tú bien lo supiste Con sentimiento te di mi palabra Para que lo niegas si así me quisiste En libertad ha quedado tu vida Para que puedas amar a quien quieras Para que puedas amar a quien quieras En el camino de la pervertida A mí no me importa que tú no me quieras Por qué me sigues mujer, por qué me sigues Y no tenemos ya nada de que hablar Con tus consejos los que he tomado al pelo Tú me enseñaste con ellos a olvidar No es culpa mía, primero fuiste tú A mis espaldas, curraste con mi amor Malabras, besos y abrazos traicioneros Al fe no estamos, digámonos adiós Dime emborracho y qué, y qué Ahí tú verás si quieres ser mi amiga Si tengo cuatro, cinco, tres Al fe no estamos, y qué, y qué, y qué Que se repita la banda de cerveza Que toquen otras que vamos a bailar Viva la vida y que muera la tristeza Y a las que engañan, mandarlas a volar Vaya al diablo, las viejas como tú Que no es tan fácil volverme a hacer caer Me beso dulce de amor, ni qué ojo de acá Viva la vida, el dinero y el placer Si me emborracho y qué, y qué Ahí tú verás si quieres ser mi amiga Si tengo cuatro, cinco, seis Al fe no estamos, ni qué, ni qué, y qué Allá al pie de la montaña donde se oculta temprano el sol Quedó mi ranchito triste y abandonado ya mi labor Allí me pasé los años y allí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron ya mi ilusión Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No te despidas jamás si no quieres saber de la ausencia y el dolor Mal allá los ojos negros que me embrujaron con su mirada No me digas adiós No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue de mi vida ilusión Mal allá los ojos negros que me embrujaron con su mirada Y nunca me hubieran visto no fueran cosas de mi vida Mal allá los ojos negros que me embrujaron con su mirada No te defines adiós Se me hablan pasado Mal allá los ojos negros que me embrujaron con su mirada Y nunca me bendecimos No te visito los focos negros que me embrujaron con su mirada Salgo ganando en el duelo con Luciano Yo sé que también es hombre, pero con suerte le gano Es rápido con las armas, pero no hay más hombre que otro También yo soy suficiente para domar cualquier potro Luciano también pensaba en el camino a la cita Me batiré con Remigio, como el honor lo amerita Remigio tiene lo suyo, es alacrampón soñoso Así me gustan los hombres para matarlo sabroso Los dos llegaron a un tiempo donde hace cruz el camino Iban montados y armados como lo habían convenido Y esperaron un ratito para que fueran las cuatro Luego espelearon sus cuatros y se dieron de balazo Los caballos se doblaron, por la barranca rodaron Los dos hombres se arrastraron, hasta chocarse la mano Así murieron los gallos, que no nacen muy seguido Por rencillas de familia, donde hace cruz el camino Que te crees que lloro por tu ausencia, como ves Me sobran los amores ahí nomás, te das dos, tres quemones Porque nunca jamás te lloraré Que te crees que tú eres un encanto que yo soy Casura, pato, escoba, como ves La suerte a mí me sobra para hacerla escalar a Chile Pero ya, para leal No le busques colgadera al toco Ay no más, que no soy como aquel otro vato Como ves, soy indio guarachudo Pero no, me creas tan inocente Yo no soy cobarde ni valiente Pero nunca le ruebo aunque Ya me voy Te dejo a tus amantes que los traes No más se aman por nada Yo por mí Te presto mil zarados Si los piensas hacer a Chile Pero ya Para leal No le busques cinco pies al gato Ay no más Que no soy como aquel otro vato Pero ya Para leal No le busques cinco pies al gato Ay no más Ay no más Ay no más Ay no más Que no soy como aquel otro vato No le busques cinco pies al gato No le busques cinco pies al gato No le busques cinco pies al gato Música Adiós frontera, que lejos te vas quebrando, tal vez no vuelvas, aguas calientes me estás esperando, adiós frontera, que lejos, que lejos te vas quebrando, aguas calientes que cerca te estoy mirando, ya quiero verte, porque la ausencia me está matando, aguas calientes que cerca, que cerca te estoy mirando. Adiós frontera, que lejos te vas quebrando, si tu supieras, lo que entonces si estuve llorando, mi linda tierra que bueno, que bueno que voy llegando. Adiós frontera, que lejos te vas quebrando, aguas calientes que cerca te vas quebrando, No, 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 no. No, no, no. No, no, no.